De vuelta con ustedes a esta hora nos vamos a esta parque central en Caracas donde se realiza un encuentro por parte del comando de campaña Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, presidente o encargado de esta instancia declara a esta hora. Muy buenas tardes ya, cuando son la 1 y 26 de la tarde de hoy lunes 5 de agosto nos sentimos felices de dirigirnos al país los partidos políticos de Chávez de la revolución los partidos políticos que siempre hemos levantado la bandera de la moral revolucionaria la bandera de la ética la bandera de nuestro libertador Simón Bolívar la bandera y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez en resumen, los partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar para anunciarle al país la plataforma unitaria perfecta que nos conducirá a una inmensa victoria en las elecciones municipales y de concejales del próximo domingo 8 de diciembre del año 2013 cuando los sectores de la derecha secuestrados por una camarilla corrupta por una camarilla golpista que solo reconocen aquellas elecciones en las que resultan triunfadores en algunas gobernaciones o en algunas alcaldías pero que cuando resultan arrolladas como ha ocurrido a todo lo largo de estos 14 años de revolución bolivariana Chávez fue el gran campeón invicto de los eventos electorales en Venezuela pues recurren a la desestabilización recurren a las torcidas intenciones recurren al llamado a la violencia a la destrucción ustedes ven que la intención de la derecha secuestrada por esa camarilla de groseras prácticas políticas y económicas esa camarilla no ve el evento electoral como un evento relacionado con promover beneficios promover desarrollo promover progreso en nuestros municipios y en los 335 municipios no ellos quieren a través del evento electoral generar desestabilización generar angustia agredir a la constitución de la república bolivariana de Venezuela frente a esa intención aquí está la plataforma unitaria del gran polo patriótico Simón Bolívar que iremos unidos al evento electoral del 8 de diciembre del 2013 aquí está con nosotros el negro uscategui luchador combatiente guerrillero de tantas luchas secretario general del partido patria para todos está nuestro hermano el dirigente obrero Wilmer Nolasco abogado dirigente obrero y al mismo tiempo secretario general del partido movimiento electoral del pueblo del pueblo el concejal del partido de Lina Ron Humberto Berroterán del partido UPV está aquí con nosotros está también un dirigente que desde los primeros tiempos estuvo con nuestro comandante supremo Hugo Chávez construyendo revolución al mismo tiempo profesor intelectual fue nuestro alcalde metropolitano nuestro hermano Juan Barreto secretario general del partido redes se encuentra con nosotros el abogado dirigente político Gerson Pérez del partido Podemos por el PRT nuestra hermana de Yanira Vallenilla y bueno estoy franqueado un poco preocupado ¿no? me encuentro franqueado por dos importantes dirigentes y hermanos del glorioso partido comunista de Venezuela su secretario general Oscar Figuera y nuestro hermano Yul Yabur por un joven partido pero también que ha que tiene ya su historia en la revolución bolivariana por el partido CRB Ramsés Reyes por el partido Nuevo Camino Revolucionario Eric Ramírez por el partido Movimiento Revolucionario Tupamaro se encuentra con nosotros José Pinto también con páginas gloriosas en el desarrollo de la historia de nuestra revolución bolivariana y también Yul aun cuando miembro del buro político del partido comunista de Venezuela es el coordinador de consejos de partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar aquí estamos junto con nuestra hermana Blanca Caut son los dos coordinadores del consejo de partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar aquí estamos después de la multitudinaria asamblea del partido socialista unido de Venezuela en el poliedro de Caracas el pasado 6 de junio en el que nuestro presidente Nicolás Maduro llevó a la asamblea la necesidad de una propuesta unitaria una propuesta que además pasó por la consulta más amplia de las bases del partido socialista unido de Venezuela las más de 13.300 unidades de batalla comandante Hugo Chávez postularon candidatos a la alcaldía postularon candidatos a los consejos municipales se elaboró un baremo para evaluar las condiciones del candidato propuesto por las unidades de batalla Hugo Chávez los partidos aliados miembros del gran polo patriótico Simón Bolívar hicieron las consultas en sus instancias de bases y el 9 de junio en el poliedro de Caracas el presidente Nicolás Maduro se reunió con la más amplia variedad el más amplio espectro de los movimientos de la revolución venezolana aquellos que sentimos a Chávez nuestro padre y que sentimos la revolución bolivariana la necesidad y la esperanza de una patria para nuestros hijos para nuestras hijas de una patria donde la inclusión sea la característica principal y en esa asamblea del gran polo patriótico Simón Bolívar del 9 de junio se aprobó el método unitario que nos condujo después de reuniones discusiones y acuerdos a esta alianza perfecta con la que vamos a la victoria el próximo domingo 8 de diciembre así que derecha enquistada en la dirigencia de la oposición venezolana a correr piojo que llegó el peine a comprar pargata que lo que viene es oropo aquí vamos los revolucionarios los chavistas con nuestro presidente Nicolás Maduro unidos hacia la conquista de la gran victoria el próximo 8 de diciembre con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar bien la primera pregunta Luis Ugas la venezolana de televisión ¿cómo está Luis? ¿cómo está? contento ¿no? está contento algo quisiera su opinión sobre el silencio informativo que han tenido algunos medios de comunicación sobre el anuncio que ya ha dado el presidente Maduro en cuanto a las candidaturas por parte del chavismo y quisiera su ratificación si en su totalidad el polo patriótico está conforme con los anuncios que se han dado o todavía están pudiera decirse discutiendo algunas candidaturas a nivel nacional no, fíjense hemos logrado un acuerdo para ir en alianza perfecta a las elecciones del próximo 8 de diciembre algunos pequeños detalles porque son 2.743 cargos para concejales y 335 cargos para alcalde pero en las grandes mayorías estamos dando esta rueda de prensa como ratificación del acuerdo obtenido después del 9 de junio que se reunió con el presidente Maduro en el poliedro de Caracas el gran polo patriótico Simón Bolívar después del 6 de junio que se reunió en el poliedro de Caracas las unidades de batalla Hugo Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela y desde allí hemos tenido un proceso opino que profundo que muy enriquecedor de discusión nutricio de discusión con los partidos aliados con los movimientos sociales que también han sido incluidos en la discusión para llevar a las mejores mujeres y a los mejores hombres como candidatos a la batalla en esta plataforma unitaria hemos notado y tenemos información de que existe una gran preocupación sobre todo en la camarilla amarilla en esa camarilla amarilla que ha secuestrado la dirección de la oposición venezolana y que se ha convertido en una verdadera tragedia fíjense aparece un diputado corrupto cobrando cheques con unas cuentas multimillonarias y recurren a la solidaridad automática y usted lo ve en los medios de comunicación se pone una franera con jesucristo bueno está bien está bien se puso a franera con jesucristo pero igual es un ladrón señor habrá que llamarlo caifás o algo así pero ese señor se robó una plata recibió unos dineros que le fueron otorgados de forma indebida por particulares y eso prefigura delitos sin ninguna duda pero va con la solidaridad automática que será lo que Mardo le sabe al candidato perdedor del 14 de abril Capri radonqui porque no tuvieron la misma actitud con Juan Carlos Caldera a Juan Carlos Caldera si lo echaron al pajón supuestamente lo echaron al pajón porque dijeron que lo iban a expulsar del partido etcétera etcétera y ahí está diputado de ese partido corrupto llamado primero justicia yo creo que hay mucha preocupación porque lo que se nota en todo el país es la intención de los revolucionarios la intención de los patriotas la intención de los que conformamos un nombre que proponemos se llame Gran Comando de Campaña Bolívar Chávez para obtener la victoria el próximo 8 de diciembre donde concluya el planteamiento la raíz de nuestra revolución que se sustenta en el pensamiento libertario del hombre más importante que haya parido este continente Simón Bolívar y con el legado de aquel que rescató al libertador Simón Bolívar del olvido que lo tenían sometido las oligarquías groseras que eran dueñas de los gobiernos de la Cuarta República no eran dueños del pueblo pero si eran dueños de los gobiernos de la Cuarta República el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez es el que llevamos como portaestandarte el pensamiento libertario la libertad que sembró todo este continente Simón Bolívar lo llevamos de estandarte para las elecciones del 8 de diciembre estoy seguro estoy seguro anótenlo que vamos a obtener una inmensa victoria y volverá el candidato perdedor del 7 de octubre del 16 de diciembre y del 14 de abril a morder el polvo de la derrota y batirá su propio récord Guinness porque ha batido récord Guinness de dos derrotas seguidas en menos de seis meses pues tendrá un nuevo récord Guinness que va a ser cuatro derrotas sucesivas le ganamos el 7 de octubre le ganó el comandante supremo el campeón de las victorias electorales Hugo Chávez le ganamos el 16 de diciembre 20 de 23 gobernaciones le ganamos el 14 de abril con nuestro presidente Nicolás Maduro y no lo dude le vamos a volver a ganar el próximo domingo 8 de diciembre siguiente pregunta la siguiente pregunta Gabriela Oneto de Globovisión hola buenas tardes en primer lugar chévere me gustaría me gustaría saber si tienen digamos ya listos las candidaturas por lo menos para las capitales de estado si podría adelantar algunos de estos nombres de este listado y lo otro que me gustaría saber bueno evidentemente ya el presidente de la república lanzó algunos nombres el fin de semana me gustaría saber si hay algunos partidos aliados que aseguran que no fueron consultados con esos nombres en particular quisiera saber si todavía continúan las conversaciones o esos nombres ya están no no mire ya tenemos los nombres de nuestros candidatos a las 335 alcaldías en forma de alianza perfecta y la inmensa mayoría de los 2.743 cargos de concejales principales más sus suplentes incluidos los concejales tipolistas los concejales plurinominales siguiendo el método unitario que propuso el presidente maduro el 6 de junio en el poliedro de caracas frente a la asamblea de las unidades de batalla hubo chávez y luego el 9 de junio frente a la asamblea del gran polo patriótico también en el poliedro de caracas el presidente hizo hoy en unos anuncios sorpresivos pero no son sorpresivos en materia de las de los candidatos fueron sorpresivos en el momento en que el presidente los hizo para darles el tubazo y para dejar completamente aturdida a la fila de la reacción a las filas de la ultraderecha de la ultraderecha venezolana cuando le digo que estamos aquí reunidos los partidos del gran polo patriótico Simón Bolívar es porque hemos logrado ir en alianza perfecta para las elecciones del 8 de diciembre Siguiente pregunta Maru Morales del Nacional Buenas tardes alcalde tengo varias preguntas usted decide cuáles quiere responder ¿Cuántos alcaldes pesubistas en ejercicio serán postulados para la reelección si puede nombrar por lo menos a los que dirigen alcaldías capitalinas de estado capitales de estado en segundo lugar ¿Cuáles de los candidatos son diputados actualmente? porque eso implicaría ciertos movimientos en la asamblea nacional en tercer lugar quisiera saber si usted se va a separar del cargo para hacer campaña puesto que el presidente Maduro ratificó o informó ayer que usted va a ser candidato a la reelección y por último entre los anuncios que hizo el presidente Maduro el día de ayer generó bastante reacción bueno las primeras reacciones que se dan siempre en redes sociales sobre todo por la hora y durante el día de hoy ya ha habido los primeros debates en radio en televisión particularmente sobre las candidaturas de Winston Vallenilla y el potro Álvarez quisiera por favor que usted explicara la opinión pública cuál es el trabajo social que tienen estos dos dirigentes del PSV y su formación política porque se les ha generado muchas críticas sobre todo en torno a eso teniendo en cuenta que el partido y los aliados tienen dirigentes altamente digamos conocidos por su trayectoria política como no miren en primer lugar les voy a decir que en las próximas horas se harán anuncios el presidente Maduro hará algunos anuncios sobre todo de las ciudades de las alcaldías capitalinas luego estableceremos una estrategia de información a través de las páginas web porque insisto son muchos candidatos alcaldes los dirigentes regionales también harán los correspondientes anuncios estaremos toda esta semana haciendo los anuncios de las 335 candidaturas de alcaldía y de las candidaturas a concejales principales y suplentes eso es en las próximas horas esperamos también que el presidente Maduro haga algunos anuncios sobre esas candidaturas unitarias del gran pueblo patriótico Simón Bolívar así que no lo voy a tuvear ni voy a modificar la estrategia que ya tenemos establecida nosotros aspiramos que las candidaturas unitarias sean inscritas entre el jueves y el viernes de esta misma semana lo que establece la ley es que ah por cierto permítame leer un twitter del presidente Nicolás Maduro arroba Nicolás Maduro el gran polo patriótico anuncia anuncia alianza unitaria para el 8D lo felicito compatriota es el mejor homenaje al comandante supremo venceremos y otro twitter la unión de las fuerzas políticas es vital para derrotar la amenaza de la derecha fascista y es eso lo que está en juego está en juego la patria está en juego la paz está en juego la democracia está en juego nuestra constitución ahora la agarró este señor el candidato perdedor del 14 de abril y futuro candidato perdedor del 8 de diciembre ahora la agarró con la constitución a agredir la constitución a querer modificar la constitución como un solo hombre y una sola mujer el pueblo de Venezuela sale a la calle a partir de este momento a defender la constitución que el pueblo cedió el 15 de diciembre de 1999 la constitución que ayudó a escribir de su puño y letra Hugo Chávez la constitución que propuso Chávez al pueblo de Venezuela y que fue aprobada con más del 83% de los votos válidos en ese plebiscito del pasado 15 de diciembre de 1999 usted me hace una pregunta particular sobre la reelección como usted sabe en la ley yo estoy optando para la reelección por tanto no me tengo que separar de mi cargo de alcalde y le vaticino una inmensa victoria de las fuerzas revolucionarias en la mayoría de los municipios capitalinos vamos a ganar el municipio libertador pero al fascista ese que tiene destruido el municipio Sucre del estado Miranda lo vamos a sacar de allí con nuestro candidato el Potro Álvarez por cierto noté como cierta ciertas actitudes deñosas qué estudios tienen cuál es la trayectoria yo quiero que usted me diga cuál es la trayectoria como alcalde la trayectoria como alcalde de Ocariz que recoge la basura una vez cada dos semanas en los sectores populares de Petares José Félix Riva La Bombilla etcétera le vamos a ganar al vago mayor para que usted sepa que este año ha salido 16 veces 16 veces de Venezuela yo no sé que se le perdió a la alcaldía mayor en Nueva York ha ido tres veces para Nueva York este año no sé que se le perdió en Madrid no sé que se le perdió en París y en otros países de Sudamérica a donde va a conspirar contra Venezuela ahora dicen que en Antímona no lo han visto nunca dicen que en los eucaliptos no lo han visto nunca ni lo quieren ver a ese le va a ganar Ernesto Villegas anótelo 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 y después el 8 de diciembre de la noche comparamos datos es un trabajador de la cultura venezolana es un artista pero al mismo tiempo que es un artista tiene una sensibilidad y una preocupación y cuidado cuidado a mí los números me dan ganando también en Baruta ganando en el latillo ganando en los teques con ese profesor universitario y ex ministro de Chávez Francisco Garcés es decir vamos por una victoria rotunda en toda la línea el próximo 8 de diciembre y su última pregunta bueno ya se la contesté entonces no nos va a decir como que algunos nombres ya sino que va a dejar el anuncio para el presidente en las próximas horas van a haber anuncios sin duda una última ya que fue tan rápido sí fue tan rápido los integrantes de los partidos aliados se van a incorporar al comando de campaña Hugo Chávez gracias por la pregunta una muy buena pregunta se conformará el gran comando de campaña Bolívar Chávez gran comando de campaña patriótico Bolívar Chávez donde estarán miembros de todos los partidos políticos que conforman el consejo de partidos políticos del gran pueblo patriótico Simón Bolívar es decir cada uno de los secretarios generales de los representantes de los partidos de esta alianza perfecta pasan a formar parte del gran comando de campaña unitaria gracias por la pregunta bien cerramos con el compañero Lisandro Rojas de YBK de Mundial muchísimas gracias buenas tardes alcalde como está alcalde importante lo que decía al principio de esta rueda de prensa cuando señalaba que la derecha venezolana estos sectores de oposición que van a las elecciones el próximo 8 de diciembre utilizarían este evento no como una ocasión propicia para el bienestar del país para fortalecer la democracia sino más bien para utilizarlo con sus propósitos desestabilizadores y de crear angustia la pregunta es la siguiente esto podría concatenarse con estos planes que han sido anunciados por ejemplo por el ministro del interior de que esta gente se ha estado reuniendo con sectores derechistas de otros países para planificar esos planes desestabilizadores y de violencia trayendo incluso mercenarios a nuestro país mire no tengan ninguna duda de eso no tengan ninguna duda de que la verdadera tragedia de la oposición venezolana es que su dirigencia ha sido secuestrada por el sector más corrupto el sector más oscuro que haya conocido la historia política de este país que no respetan en modo alguno las reglas del juego democrático aquí alguien se puede preguntar por qué razón el señor Capriles reconoció el resultado de la elección de la gobernación de Miranda el 16 de diciembre y no reconoció la elección presidencial del 14 de abril alguien se puede preguntar qué fue lo que pasó en ese lapso de tiempo tan corto entre el 16 de diciembre y el 14 de abril para que él mandara y llamara a sus conmilitones a destruir a quemar a invadir CDI mercales a asesinar venezolanos hay 11 familias esos muertos no los debes Capriles esos muertos están en tu espalda 11 familias enlutadas por tu llamado irresponsable y criminal a la violencia la noche del 14 de abril esa familia ese luto ese duelo está ahora reposa sobre tu espalda si fueras de algún modo algún atispo de responsabilidad tuviera pedirías disculpas al menos a esas familias que fueron enlutadas por tu llamado criminal e irresponsable pues bien llamamos al pueblo de Venezuela a mantenerse en la calle y estar alerta a la máxima movilización posible a la máxima organización a la máxima de las unidades aquí está este gesto inmenso de el gran polo patriótico Simón Bolívar de dar un paso al frente en la batalla por la unidad en las elecciones del 8 de diciembre hemos logrado una alianza independientemente de las aspiraciones independientemente de las propuestas y creo que es fundamental felicitar a todos los partidos del gran polo patriótico Simón Bolívar porque antepusieron el interés de la patria antepusieron el interés de la revolución como nos pidió Chávez en unidad en unidad perfecta para obtener la victoria el próximo 8 de diciembre y al mismo tiempo no caer en triunfalismo será una batalla dura el enemigo acostumbra hacer campañas de las más sucias no conozco no recuerdo una campaña más sucia que la que protagonizó el candidato perdedor Caprines Radonsky para las elecciones del 14 de abril cuando el pueblo de Venezuela estaba sumido en el dolor cuando el pueblo de Venezuela estaba sumido en la tristeza por la desaparición física de nuestro comandante eterno Hugo Chávez ellos utilizaron ese dolor utilizaron esa tristeza utilizaron el insulto utilizaron la mentira para tratar de torcer el desarrollo de esta revolución los denunciaremos cada vez que ocurre pero nos mantenemos en la calle ya salió a decir que quiere acabar con nuestra constitución nosotros vamos a la calle a defender nuestra constitución ya salió con la intención de utilizar las elecciones del 8 de diciembre para continuar con la desestabilización para continuar con el expediente golpista nosotros vamos a la calle a defender la democracia a defender la revolución y a defender el legado histórico de nuestro comandante eterno Hugo Chávez muchísimas gracias bien tenemos allí las palabras de Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña Hugo Chávez que ya con el inicio de toda esta jornada por los comicios del próximo 8 de diciembre va a ser comando de campaña Bolívar Chávez donde estará aliados del gran polo patriótico conformando esta instancia allí bueno veíamos parte de los anuncios destacaba que han logrado un acuerdo para ir en alianza y para la victoria perfecta y también han presentado una plataforma única para la elección municipal basado en esa consulta desde las bases donde han logrado allí bueno lograr dar los anuncios que ustedes escuchaban hasta hace pocos instantes